En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, ánimo. Ya empezó el frío. Bueno, el día de hoy y mañana lo dedicamos a recordar a nuestros difuntos. Hoy tenemos esta rueda de prensa, mañana no, regresamos hasta el viernes a la rueda de prensa. Me acompañan los miembros del gabinete, la mayoría de los integrantes del gabinete del gobierno federal y nos acompaña la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, porque vamos a dar a conocer la propuesta básica para seguir ayudando a la gente en Acapulco, en Coyuca de Benítez, quienes fueron afectados por el huracán Otis. Se va a dar a conocer el plan de reconstrucción el día de hoy. Ojalá y la gente del país, pero de manera especial, la gente de Guerrero y de Acapulco y Coyuca en particular puedan buscar la forma de conocer este plan, escuchar este plan, porque de esta manera ya se va a contar con la información de lo que se está haciendo, se seguirá haciendo y evitar la manipulación, las mentiras, el amarillismo, todo eso que en vez de ayudar perjudica porque inquieta, genera, genera temores y agrava más la situación, de por sí difícil por los daños que ocasionó este huracán. Entonces, que se tenga toda la información y el mensaje es de que no están solos los afectados, los damnificados, cuentan con el apoyo del pueblo de México, México, que siempre es muy fraterno, muy solidario y desde luego con el apoyo del gobierno. Entonces, vamos a darle la palabra primero a la gobernadora de Guerrero y luego yo voy a leer los puntos básicos de este plan de reconstrucción, en qué consiste este plan para beneficio de la gente de Guerrero y de Coyuca. Y después ya vienen los números, los datos, las inversiones, esto va a estar a cargo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau, de todo lo que en términos generales, toda la inversión estimada que se va a destinar, que se va a dirigir a Acapulco y a Coyuca de Benítez. Entonces, en eso vamos. Evelyn, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, quiero iniciar con un agradecimiento a todas y a todos los que están apoyando a nuestro estado de Guerrero en estos momentos tan difíciles, tan complicados. No hay palabras, se los digo de todo corazón, para expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la grandeza de un pueblo solidario y fraterno como es nuestro pueblo mexicano. Agradecerle a usted, presidente, por todo su apoyo, por toda su solidaridad y su cariño para nuestro pueblo, a todas las instituciones que nos han apoyado, a Sedena, Marina, Guardia Nacional, a todo el Gabinete de Salud, a la Comisión Federal de Electricidad, a Bienestar por ese censo, a marchas forzadas que están realizando, a todas y a todos los titulares que han estado con nosotros desde el inicio, desde el primer momento, realizando un trabajo extraordinario. De verdad, muchas gracias. Como lo hemos informado, el huracán Otis fue un fenómeno de condiciones extraordinarias que provocó una devastación enorme en nuestro estado, particularmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez, un fenómeno sin precedentes que hasta el momento registra el lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas. Informar que ya nos contactamos con las familias de las víctimas para expresarles toda nuestra solidaridad y, por supuesto, todo el respaldo y todo el apoyo. Estamos reforzando el programa emergente de búsqueda. Lo hemos reforzado con 31 células de las comisiones nacionales y locales de derechos humanos, de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Local de Búsqueda, que al momento han localizado con vida a 394 personas que no tenían ningún tipo de contacto con sus seres queridos. Con un despliegue total de más de mil 500 personas, trabajamos en la limpieza de todas las calles y avenidas, hemos visitado las colonias y comunidades, llevando la distribución diaria de más de un millón 300 mil litros de agua, garantizando la entrega de más de 63 mil raciones diarias de alimentos a través de los distintos comedores y albergues, así como la atención médica de las familias afectadas, con el despliegue de unidades médicas móviles especializadas en el Estado, las llamadas caravanas de la salud. Estamos trabajando a marchas forzadas desde el primer momento. En cuanto termine esta conferencia, nos regresamos de inmediato a seguir atendiendo todas las colonias, todas las comunidades, tanto de Acapulco, de Coyuca, de los municipios afectados. Y tenemos la convicción, señor presidente, de que en unidad, con voluntad y con el apoyo de todo el pueblo de México, vamos a salir adelante. Decirles que los guerrerenses somos un pueblo valiente, es un pueblo que sabe levantarse ante cualquier adversidad. No tengo duda de que con su ayuda y de todo el gabinete federal, de todas y de todos los mexicanos que nos han expresado, manifestado su apoyo y también incluso ayuda de nivel ya internacional, de otros países que también están brindando apoyo para el puerto de Acapulco y otros municipios. Y por supuesto que con el cariño de todas las y los mexicanos que nos han apoyado con todo el corazón, Acapulco volverá a brillar. Y yo quiero cerrar esta participación con un poema náhuatl que ejemplifica lo que estamos viviendo en Acapulco, algo sin precedentes, algo histórico, pero de lo cual nos vamos a levantar. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero nada podrá matar nuestras raíces. Gracias. Acapulco nuevamente se pondrá de pie. Que viva Guerrero. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a dar lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco y otros municipios afectados, básicamente Coyuca de Benítez. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más, 10 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Esto a partir del día de hoy empieza la contratación de 10 mil jóvenes. Es ampliar el programa que ya se aplica en Acapulco y en todo el país de Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas de inmediato. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana, una canasta básica a cada familia por semana con 24 productos. Se incluye a todas las familias de Acapulco, alrededor de 250 mil familias damnificadas. Este apoyo que implica distribuir tres millones de canastas básicas, básicas se va a llevar a cabo durante tres meses. Ya se habló con cuatro grandes centros comerciales, con Golmar, con Soriana, Comercial Mexicana y Chedraul. Ocho. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura. a todos los hogares de Acapulco y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos según sus años y con apego al censo que se está realizando. Hasta hasta ahora se llevan censadas 50 mil hogares, pero no se va a esperar a terminar el censo, ya se va a empezar a entregar a entregar estos apoyos en tanto se sigue avanzando en el censo. Nueve, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Diez, se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos en tres años, con seis meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios. Once, el gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. Se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. Doce, no se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. ¿Qué no se cobrará? IVA, impuesto sobre la renta y otros impuestos impuestos y derechos. Repito, ni en Acapulco ni en Coyuca. Trece, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, en establecimientos comerciales, en gasolinerías, en el transporte de mercancías, en la distribución de gas para lograr lo más pronto posible la normalidad en la convivencia y la convivencia pacífica en la vida pública. Catorce, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. Quince, la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. Si contratan créditos con la banca comercial, desde luego para restaurar, rehabilitar los hoteles, la mitad de los intereses los va a absorber la Secretaría de Hacienda. 16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan a la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Ya se está avanzando en estas obras, ya hay comunicación que no había tanto en la autopista como en la carretera federal libre a Acapulco y ya se restableció también la comunicación de los libramientos de la Costa Grande hacia la Costa Chica para no tener necesariamente que pasar por la costera. Ya ayer que fuimos constatamos que es menos el tráfico por la costera, porque ya están funcionando estos dos libramientos. Diecisiete. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Dieciocho. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. Pues, en una semana, en una semana han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco en una semana después de que el huracán tumbó más de 10 mil postes de luz. estuvimos pensando en poner 100%, pero todavía hay poquitos lugares sin energía. sin duda en estos días se llega al 100% del restablecimiento del servicio eléctrico en Acapulco gracias al trabajo comprometido, eficaz, responsable de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a los directivos, a todos los que desde el primer momento se trasladaron allá con equipos y a colocar postes, trasladar postes hasta por helicóptero, levantar las torres de la Comisión Federal de Electricidad, líneas de electricidad que ya están colocándose. Ya ayer está prácticamente alumbrado de nuevo todo Acapulco ayer por la noche, tarde-noche. 20, 19, también queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional. Tres instituciones, la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Hay 19 mil elementos de estas tres instituciones trabajando desde el inicio de la tragedia, responsables de aplicar los planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, de agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública. 20, en especial nuestro reconocimiento al pueblo de Acapulco de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que a pesar de estar afectados, a pesar de la tristeza, no han perdido la fe, siguen luchando por la vida y juntos lograremos pronto, muy pronto volver a poner de pie al bello y nostálgico puerto de Acapulco. Este es el plan y ahora se va a dar a conocer toda la inversión que estimamos. es importante decir en lo general que contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades, estos programas y que no los consideramos o no consideramos el destinar estos recursos como gasto, sino es una inversión. Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y se cuenta con los recursos sin límite cuando se trata de beneficiar al pueblo. Entonces, el secretario de Hacienda va a informarles cuánto estimamos, es una aproximación y si se requiere más vamos a ampliar el presupuesto. permiso, señor presidente. El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61 mil 313 pesos, 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la república. Ese es el monto de inversión. Incluye el adelanto del pago de pensiones y programas para el bienestar, la ampliación por 10 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el aumento al doble del número de becas nivel básico, la prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social, el no pago por el servicio de luz de octubre de 2023 a enero 2024, la entrega de la canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses, el apoyo para viviendas de ocho mil a todas las viviendas y 35 mil hasta 60 mil pesos según el grado de afectación de acuerdo con el censo, el apoyo para locales, 45 mil pesos para los locales afectados, créditos a la palabra de la financiera del bienestar, plan de recuperación de infraestructura urbana, exención de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria, IVA, ISR y impuestos especiales entre octubre 2023 y febrero 2024, la implementación de los cuarteles de la Guardia Nacional en las colonias que se describieron en el punto que señaló el presidente López Obrador, el otorgamiento de créditos por nacional financiera sin intereses para las pequeñas y medianas empresas, el otorgamiento por parte de la Secretaría de Hacienda del pago de la mitad de los intereses para los créditos otorgados por la banca comercial a 373 hoteles de Acapulco, la rehabilitación de la infraestructura carretera, los paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación, la recuperación de la infraestructura de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el apoyo a todas las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra y el apoyo extraordinario para productores y pescadores que son entre todos 34 mil 609 beneficiarios. Ese es el marco de la cobertura de este programa de inversión para atender la emergencia de Acapulco. Bueno, pues eso es lo que queríamos informar y abrimos para preguntas. Quedaron pendientes algunos compañeros ayer, creo que dos o tres, pero no tengo aquí. Carlos Pozos, Ervin Pineda e Isabel González. Buenos días, presidente, todos los mexicanos, a todos los servidores públicos que aquí nos acompañan, a los colegas. Quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, también enviar un saludo a todos los pobladores de Guerrero y principalmente a mis vecinos de la colonia Llano Largo de Navidad. Les envío un saludo y toda mi solidaridad. Y bueno, presidente, usted acaba de iniciar también esta mañanera recordándonos que hoy es día primero de noviembre del 2024 y hoy inician las festividades con motivo de todos los mexicanos recordamos a nuestros muertos. Yo quisiera, si usted me permite, con todo respeto, leer una carta, una calaverita que hizo nuestro equipo de Lord Molecula para usted, con todo respeto, redactado por nuestra colega reportera Brenda Fonseca. ¿Me permitiría leerla? Sí. Inicia así, dice, la parca a la mañanera llegó, en primera fila se sentó, con el presidente López Obrador se presentó y este del susto brincó. Ya te llegó tu hora, patrón, el presidente le hizo una petición, huesudita, no me lleves al panteón, ¿qué no ves que estoy al final de mi gestión? Obrador, déjate de tanta a la haraca, ya te cargó la calaca, olvídate de la polaca y es hora que te tires en la maca. López Obrador intentó una persuasión, calaquita, es tiempo de la cuarta transformación y no le puedo fallar a la nación, dame chance de acabar con la corrupción. La flaca le respondió con voz omnipotente, ok, te dejo entre tanto muerto viviente, confiado plenamente en que serás el mejor presidente. Esta es una humilde… Muy buena. Gracias, señor presidente. Bueno, también usted el pasado 17 de octubre me dejó de tarea buscar cuántas ocasiones en los informes anteriores de sexenios se había pronunciado la palabra austeridad. Comentarle, presidente, ya le mandé la información a Jesús, la tarea, en 24 años de los gobiernos neoliberales con Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña y Enrique Peña Nieto se hicieron alusión a la palabra austeridad únicamente en 40 ocasiones durante sus informes de gobierno. Ernesto Zedillo solamente en dos ocasiones en esos seis años de sus informes se hizo Vicente Fox también solamente dos. Cabe resaltar, presidente, que el doctor Zedillo nada más cita dos veces la palabra austeridad cuando él da el tema de Fobaproa, cuando se da la crisis económica y únicamente utiliza dos veces la palabra austeridad en sus discursos de informe de gobierno. Reitero, Vicente Fox solamente en dos ocasiones, Felipe Calderón Hinojosa en tres y Enrique Peña Nieto en 33 ocasiones. Aquí está la tarea y si gusta ya se la compartí a Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, inicio con mi primera pregunta, presidente. Hablando de rapaces y oportunistas que saquearon a México, señor presidente, mi pregunta es directa. ¿Qué opinión le merece que el prófugo de la justicia Billy Álvarez haya reaparecido en una entrevista con David Feitelson en la que se burla de la autoridad mexicana para decir que no es prófugo de la justicia a pesar del saqueo y su red de colusión que construyó en la cooperativa Cruz Azul y en el fútbol mexicano y sobre todo protegido por el régimen del PRI y del PAN donde su abogada Marisela Morales que usted recordará fue el artífice del desafuero del que usted sufrió, presidente? ¿Qué opinión le merece este señor Billy Álvarez si tiene algún comentario? No tengo opinión, no sabía yo sobre su reaparición, no conozco a detalle todo el juicio que hay, la controversia judicial al interior de la cooperativa Cruz Azul, por eso no puedo opinar nada, sólo aclarar que cuando el desafuero no era la señora Marisela la procuradora sino Macedo de la Concha. La señora Marisela fue después, de ella me acuerdo, sí me acuerdo porque fue la que otorgó la exoneración al exgobernador Moreira antes de que terminara Calderón porque engañaban de que eran distintos, siempre lo he dicho, el PRI y el PAN y allá en Coahuila tiene engañada la gente de que se estaba investigando al gobernador Moreira en el tiempo de Calderón que se estaba haciendo una auditoría, incluso hasta se le detuvo en España y usaban los panistas en los mítines el asunto de Moreira acusándolo de corrupción y de que había endeudado al Estado hasta que nos llegó información de que el mismo Calderón al final ya cuando el licenciado Peña Nieto es presidente electo lo exonera de todos los delitos, pero no se sabía y seguían hablando de que iban a meter a la cárcel a Moreira cuando ya le habían extendido un oficio para exonerarlo de todos los delitos, un acuerdo arriba cupular, entonces sí tuvimos que decir en todas las plazas de que estaban engañando a la gente y sí me acuerdo que en ese entonces quien era la procuradora era era esta señora Marisela Marisela pero en el caso del desafuero era Macedo de la Concha que tuvo que renunciar después en lo que corresponde a a lo de Cruz Azul no tengo más información. ok presidente mi segunda pregunta es en el Estado de México aproximadamente un 33% de la población migró a Estados Unidos en los tiempos de los gobiernos neoliberales del PRI ante la temporada de visita de migrantes a nuestro país el Instituto Nacional de Migración al frente de Francisco Garduño ha implementado programas de protección a migrantes para su estancia y en tanto en el Estado de México al frente de la maestra Delfina Gómez ha implementado el programa Migrante Mexiquense Operativo Invierno 2023 2024 del 1 de diciembre del 2023 hasta el 7 de enero del 2024 este programa ofrece a los migrantes mexiquenses y con nacionales orientación apoyo asistencia en su visita o tránsito por el Estado de México a fin de procurar su seguridad y la de sus bienes durante el periodo vocacional de invierno y evitar que así sean víctimas de abuso y extorsión mi pregunta sería presidente ¿será posible recomendar estos programas del Estado de México a otros estados de la República y se establezca como modelo y cuál sería el mensaje que usted le mandaría a esos héroes y heroínas de migrantes mexicanos que regresan en esta temporada a visitar a su patria? que son bienvenidos desde luego que estamos muy contentos satisfechos en deuda con ellos porque han mostrado su solidaridad su fraternidad el amor a sus familias en los momentos en los momentos más difíciles por los que hemos atravesado sobre todo cuando la pandemia no dejaron solos a sus familiares enviaron sus apoyos sus remesas y siguieron ayudando es un fenómeno y es parte de lo amoroso que es el pueblo de México la fraternidad que hay en el pueblo de México como están enviando apoyos a sus familiares este año se estima que vamos a rebasar los 63 mil millones de dólares en remesas récord algo nunca visto tenemos un incremento con relación al año pasado del 10% estuvimos a punto de llegar a 60 mil millones de dólares el mes digo el año pasado y ahora vamos a rebasar los 60 mil van a hacer alrededor de 63 mil millones de dólares eso no sucede en otras partes del mundo porque sí hay migrantes de todo el mundo todos los países tienen migración somos una humanidad migrante pero el que se tengan migrantes y que esos migrantes ayuden a sus familiares que no se olviden de sus familiares que no le den la espalda a sus familiares de sus países de origen eso es único excepcional sí sucede en otras partes pero lo de México es sin precedente no hay debemos de estar compitiendo es cosa de verlo con la India con China debemos estar como en tercer lugar en el tercer lugar sí pero en población lo que envían los mexicanos migrantes a sus familiares yo creo que es per cápita es mayor es el ingreso mayor entonces desde luego que son bienvenidos a México cuidarlos protegerlos y esto que están haciendo en el Estado de México yo estoy seguro que lo aplican en todos los gobiernos estatales y el gobierno federal igual vamos a estar apoyando protegiendo a nuestros migrantes perfecto presidente y finalmente usted nos ha pedido aquí investiguemos de dónde tienen tantos millones y bienes los voceros del conservadurismo de los medios de manipulación tradicionales y para muestra un botón los ingresos del periodista Joaquín López Dóriga Belandia con 55 años en la profesión del periodismo siendo pasante de abogado nació en Madrid hace 76 años y ha sido favorecido con diversos contratos desde que comenzó trabajando donde lo conocí en el Heraldo de México ahí fue columnista de la columna en privado todos los millones reportados con esas adjudicaciones no se explican en su totalidad los bienes que se ha reportado la familia López Dóriga en los que destacan seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques otros siete en la Colonia Polanco en la misma Ciudad de México un lujoso yate valuado con 40 millones de pesos en Acapulco y una suite residencial en Villa Alejandra también en Acapulco Este periodista es dueño de Astron Publicidad y de Acla Comunicaciones donde hacía campañas publicitarias para el propio los gobiernos de México en los tiempos de Felipe Calderón Fox y Peña Nieto su estancia en el noticiero cobraba 200 mil pesos mensuales por conducir el noticiero de Televisa su yate como lo comenté valorado en 40 millones de pesos mexicanos un reportero como nosotros los aquí presentes con un salario mínimo profesional pues tendríamos que trabajar los siete días de la semana en forma interrumpida por 594 mil años presidente para poder tener ese yate tiene una mansión tipo castillo en España donde nació un apartamento en Miami junto con Loret de Mola y otro como le reitero en Polanco y Casas en el Pedregal también se ha visto envuelto en un escándalo por haber recibido un cheque de 10 mil millones de pesos por campañas políticas en tiempos de transición entre Calderón y Peña Nieto la fuente la fuente es de un reportero de Televisa y fuente de Internet con 251 millones de pesos López Dóriga Belandia fue el periodista que más dinero obtuvo en la administración de Enrique Peña Nieto de una lista de periodistas y empresas que obtuvieron contratos de publicidad oficial en la administración de Peña Nieto en el listado él aparece como el periodista con 251 millones 482 mil pesos en segundo lugar le sigue Federico Arreola en la página Poder Web Fuente su hijo y esposa y socios son sus prestanombres el presupuesto aprobado por las Secretarías de Estado de Comunicación Social en el 2018 fue de mil 160 millones de pesos pero en esas administraciones se gastaron seis mil 373 millones de pesos de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en su más reciente análisis de gasto de cuenta pública además de cobrar como conductor principal del noticiero Televisa López Dóriga Belandia firmó contratos a través de su empresa de su familia durante los últimos siete años de los gobiernos federales equivalentes a 148 mil millones de pesos de contribuciones de todos nosotros por nuestros impuestos el 100% fueron adjudicaciones directas presidente luego de la muerte del señor Emilio Azcárraga Milmo el Tigre fue la escuela del grupo de hombres poderosos para quienes la pantalla grande ante todo era un negocio no un servicio público concesionado así lo redacta el especialista en análisis de audiencias Genaro Villamil hoy servidor público de la cuarta T en su libro El sexenio de Televisa y en esa escuela de hacer negocios aprovechando los reflectores de una plataforma concesionada que tuvo López Dóriga durante más de 20 años se filtró a su núcleo familiar entre su hijo mayor y su esposa acumularon un largo y turbio expediente que va desde escándalos en paraísos fiscales y el apoderamiento de y este apoderamiento de farmacéuticas que tuvieron que justificarse en la bolsa mexicana de valores y finalmente en enfrentamientos y demandas con familias millonarias finalmente presidente López Dóriga Belandia pues tiene le reitero las empresas Farman Capital de México y Telecorp con portal SADCB y Ancla Comunicaciones y pues esa sería la explicación por qué este señor este periodista de las estrellas pues tiene tanto dinero esa sería mi aportación y eso es todo presidente gracias muy bien pues ya dices a conocer tu opinión es importante aclarar que aquí hay libertad de expresión pero no significa que todo lo que se dice sea cierto apegado a la verdad hay veces que no es creíble todo por ejemplo lo de los montos en este caso yo lo digo con todo respeto a Carlos Pozos se me hace muchísimo porque se habla de miles de millones puede ser que sean cientos o mil millón que es bastante creo que cientos de millones pero miles ya es son palabras mayores y hay niveles siempre hemos hablado de esto los que sí tienen miles son los dueños de los medios y eso no todos hay como los que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo por ejemplo no sé por qué no pones la lista de los deformes de los más ricos de México de los diez y ahí no está Joaquín ni Loret ni ¿cómo se llama el que gana más de todos que está en Estados Unidos? Jorge Ramos no, no, no no llegan estamos hablando de grandes ligas pues luego hay la triple A luego la del Pacífico la mexicana hay niveles pues y luego la Trambiarios la de los municipios pero para tener una idea sí tienen y además es su trabajo les pagan muchísimo porque independientemente de ser buenos o malos periodistas pues son parte de un engranaje de privilegios pero estos son los más ricos de México o sea seis ¿no? son diez pero Carlos Slim pues es el más rico tiene 93 mil millones de dólares según la revista Forbes porque como dicen algunos hay niveles pues yo a veces digo ¿por qué te ofendes? si estos son los ¿cómo obtuvieron la riqueza? ya es otro asunto y lo que sí tiene que reconocerse algunos de ellos quizá no a todos es de que han conservado y han aumentado su riqueza porque lo más reprobable es el caso de los que se elevan o los elevan y se hacen inmensamente ricos al amparo del poder público de la noche a la mañana y resulta que en una dos generaciones se acaban todo eso es lo más cuestionable desde mi punto de vista pero a ver regresa sí pero el primero es Carlos luego la rea es minero si hay diferencias fíjense que de 93 mil a 26 mil porque porque Carlos sí aparece entre los más ricos del mundo también ahí hay en los últimos tiempos algo inexplicable desproporcionado de cómo de la nada empiezan a surgir personajes que tienen 250 300 mil millones de dólares y no tienen inversiones productivas sino todo básicamente está relacionado con la especulación financiera porque esa es otra diferencia una cosa es la actividad productiva y otra cosa es el mundo financiero la especulación la rea que es minero Ricardo Salinas que es de banco azteca la familia Servije que es bimbo Alejandro Valleres que es el heredero de el señor Valleres de Peñoles sí de don Alberto que falleció aparte aparte y la señora María Asunción Arambú Zavala del grupo modelo y también de desarrollo inmobiliario y una mujer de empresas de negocios a ver seguimos adelante las siete la señora Eva Gonda de Riviera de Rivera y familia no sé exactamente a qué se dedica Juan Domingo sí él es de tequila tequila cuervo cuando empezaron a hacer estas listas la familia de los más ricos conformes cuando comenzaron a hacer estas listas de los más ricos antes de Salinas la única familia que aparecía con dos mil millones de dólares era la familia Garza Garza la güera Garza Asada la única y cuando terminó Salinas ya habían 24 en la lista con 48 mil millones de dólares o sea es nada más para tener una idea de lo que significó la transferencia de bienes de la nación bienes del pueblo a particulares y no todos supieron conservar eso que les dieron o que compraron en condiciones favorables otros este fracasaron les dieron bancos y no supieron manejarlos o derrocharon toda la riqueza pero sí era la única familia que había sí luego en el número ¿a dónde vamos? nueve la familia Arango los antiguos de Ahorrera esto familia este Rufino Vigil también ya tiene tiempo de ser empresario Carlos Han sí él es nieto del maestro del profesor Carlos Han González y nieto también de Roberto González por eso es se llama igual que el abuelo paterno Carlos Han González pero González es por don Roberto González que era el dueño de Maseca y también del Banco Banorte y la familia Robinson sí los Burs ese es Bachoco pero ya lo dejamos ahí entonces si ustedes se dan cuenta esto es lo más cuantioso en cuanto a acumulación de riqueza los periodistas famosos pues no no todavía hay como un segundo nivel un tercer nivel y los periodistas que más ganan dinero están como en el cuarto el quinto nivel y este y si trabajan y son inteligentes y son profesionales el asunto es que pues juegan un papel en un régimen de corrupción y de privilegios tienen que legitimar a un régimen que beneficia a minorías son pues pues partes de el sistema de los gobiernos oligárquicos que existen en todo el mundo ¿qué es la oligarquía? es el gobierno de una minoría pero como no se podría justificar una oligarquía ya cuesta trabajo por ejemplo la justificación de la monarquía ya cuesta trabajo justificarlo pues cuesta más trabajo justificar un gobierno oligárquico entonces ese gobierno oligárquico en los hechos tiene que simular de que es un gobierno democrático entonces para simular de que es un gobierno democrático entonces se habla de las libertades se tiene que hablar de la diversidad de la pluralidad de gobierno de todos pero es demagogia entonces para simular para engañar pues necesitan la demagogia y ese es el papel de algunos medios de información buscar manipular y ocultar cosas callar hay muchísimas cuestiones que pasaban antes que el pueblo de México no sabía y cuántos periódicos sabían muchísimos y cuántas estaciones de radio miles y canales de televisión muchísimos y además con cobertura casi total y sin embargo la gente no sabía de todo porque pues el poder mediático es parte de sostener este sistema oligárquico no es un gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo que eso es la democracia eso es lo que me recomendó el migrante en San Quintín que es lo que aplicamos y que no debería de molestar a nadie me dijo así como el presidente Juárez separó a la iglesia del poder civil porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así lo que se necesita ahora me dijo me recomendó es separar el poder económico del poder político y que el gobierno en vez de estar solo al servicio de una minoría sea un gobierno para todos para ricos y para pobres para la gente del campo para la gente de la ciudad para creyentes no creyentes y eso es lo que procuramos hacer y desde luego como debe de haber justicia pues se le tiene que dar más al que tiene menos o al que más lo necesita y en eso hasta los más ricos de México han ido aceptándolo algunos no algunos están enojados pero también ya se les va a ir pasando pero no debe uno odiar no es un asunto personal hablaba yo la vez pasada de que la política no es un pleito lo personal no te vuelvo a ver no quiero ni volver a escuchar tu nombre tú ya no existes para mí ahora está de moda eso de que ¿cómo los apagan en la en las redes sociales? te bloqueo nosotros no podemos bloquear a nadie tenemos el político tiene que estar dispuesto pues a hablar con todos a no odiar no bloquear a nadie entender las cosas explicar todo tiene una explicación y además hay algo que es fundamental no podemos todos pensar de la misma manera no puede haber pensamiento único somos distintos hasta las familias nuestros hijos cada quien tiene su criterio aprender a ser respetuosos con todos y no odiar para nada y si es importante que no haya temas tabú que no sea como antes de que no se podía tocar al intocable o de eso no se habla la vida pública tiene que ser cada vez más pública también no es necesario insultar decir groserías ¿por qué? nada más argumentar el por qué no estaba uno de acuerdo con alguien y ya pero el pueblo de México es un pueblo también muy educado sobre todo la gente humilde la gente pobre es muy respetuosa mucho muy respetuosa nadie es capaz de mentar madre y mucho menos a una autoridad la gente del pueblo respeta mucho a las autoridades hasta este en exceso porque hay autoridades que no respetan al pueblo y sin embargo el pueblo los respeta pero bueno ese es el asunto vámonos con Ervin un poco rápido porque también está Isabel ahora sí que formada en la lista de preguntas usted comparte este pronóstico o esta estimación que han hecho empresarios en torno a que Acapulco se recuperará en dos años es decir en dos años lo podemos ver como estaba antes del paso del huracán Otis yo pienso que menos tiempo yo pienso que menos tiempo este bueno es una semana de esta tragedia se está cumpliendo ahora ayer entró a las 12 y media de la noche de hoy hace ocho días y ya se restableció prácticamente el servicio eléctrico ya está al 100% casi al 100% y vamos a ponerle al 100% pero faltan algunos sitios y para que nuestros adversarios no fueran a decir mentira no está al 100% miren aquí estoy en un hogar desde cuando no tiene luz y se hace el gran reportaje entonces mejor como le pusimos a ver matizamos sería como al 95% más del 90% pero no quisimos ponerlo así bueno vamos a dejarlo para dijimos prácticamente pero realmente no lo hace nadie en el mundo ningún equipo de trabajadores electricistas del mundo hace lo que llevaron a cabo los electricistas de México y esto no es nuevo cuando la nevada en Texas allá tardaron creo que más de un mes en restablecer el servicio y aquí se restableció con menos efectos desde luego en una semana entonces ¿cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad? va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar restablecer la hotelería pero las viviendas lo que tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos yo les diría que ya en diciembre se van a anotar ya los cambios ya para diciembre antes del 25 de diciembre sí queremos que la navidad sea distinta que no sea una amarga navidad porque ¿qué va a significar este plan? va a significar que en tres meses noviembre diciembre enero ellos todos las familias van a tener garantizados sus alimentos van a tener ingresos adicionales para pagar su gas por ejemplo muchos ya van a tener sus estufas sus refrigeradores lo que perdieron ya tenemos diez mil no seis cinco mil cinco mil paquetes de enseres ok o sea el paquete va a llegar físico va a llegar el refrigerador la estufa físicamente a los domicilios ok pero ¿de qué va a depender? o sea estamos hablando de alrededor de 250 mil paquetes son 250 mil estufas 250 mil refrigeradores 250 mil colchones la vez pasada todo esto lo hacemos porque ya hemos enfrentado otras tragedias por ejemplo atendimos a 200 mil damnificados cuando la inundación en Tabasco y como estaba pasando la pandemia no fue fácil conseguir los electrodomésticos entonces nos llevó tiempo conseguir para entregar a todas las casas en Tabasco los electrodomésticos esto que hablamos de entregar ocho mil pesos de inicio para limpiar pintar arreglar ya lo hicimos o sea lo hicimos en Tabasco lo hicimos en Veracruz lo hicimos en Oaxaca en Hidalgo o sea ya lo hemos hecho entonces vamos a buscar la forma de seguir avanzando la construcción de vivienda Raquel Buenrostro secretaria de Economía que está aquí ya está hablando con distribuidores fabricantes y distribuidores de materiales de construcción para poner centros en Acapulco de distribución de estos materiales con precios justos que no hay abusos y todos están ayudando cementeros los que venden varillas láminas y otros materiales entonces ¿por qué? porque son 250 mil viviendas unas más afectadas que otras ¿no tienes la primera muestra que hicieron de viviendas más afectadas menos afectadas ¿no traes ahí? sí a ver entonces es que es interesante esto entonces no es hacer las 250 mil viviendas con empresas es autoconstrucción porque la gente asume como se han hecho las casas en México la mayoría de las casas ¿quiénes hacen las casas? las mismas familias contratan a un maestro albañil a los ayudantes compran los materiales y ellos van haciendo sus casas es muy importante también que se den las indicaciones técnicas este huracán fue muy fuerte muy fuerte pero se tuvo la ventaja entre otras de que ya hay más viviendas de concreto de material entonces se resistieron incluso el caso de los hoteles hablábamos que no quedaron vidrios las paredes de ¿cómo se llama el material? tabla roca todo eso no quedó nada sin embargo las estructuras que hay que analizarlas también de todas formas las estructuras quedaron de pie las de concreto y de acero entonces esta es una pequeña muestra de lo que llevan sensado es una estimación pero a partir de una muestra a ver ven muchas gracias buenos días si quiere poner la primer lámina la que me decía llevamos hasta este momento 50 mil viviendas censadas aproximadamente 50 mil 637 viviendas entre Acapulco y Coyuca de Benítez con esta proporción podemos sacar una estimación de lo siguiente adelante la otra lámina exacto entonces tenemos un porcentaje por ejemplo de pérdida total de la vivienda del 23% de la muestra de 50 mil y así estimamos sobre las 224 mil viviendas que hay en Acapulco según Inegi de todos modos como nosotros estamos yendo casa por casa tenemos la cuantificación de las viviendas y vamos avanzando en ello entonces hicimos esta estimación entre la pérdida total de la vivienda el daño grave que comprometa un daño estructural medio y menor que muchos se les volaron sus techos que son de lámina hay que recordar que Guerrero pues es un estado de los más pobres del país y siempre les pega mucho más como también fue en Oaxaca cuando atendimos el huracán Agata y daño menor y las casas sin daño y en el censo preguntamos daños a la vivienda a los servicios de la vivienda a los enseres a la infraestructura local y también a los locales comerciales es cuanto presidente eso es básicamente entonces a tu pregunta cuánto tiempo pues puede llevar nosotros vamos a avanzar para diciembre ya vamos a estar pues prácticamente terminando con lo público pero la construcción de acuerdo al censo son 373 hoteles eso la rehabilitación eso va a llevar más tiempo sin embargo se están logrando cosas como el que los seguros o mejor dicho las aseguradoras entreguen ya pronto un porcentaje a los dueños de los hoteles la banca comercial está dispuesta a ayudar entregando también rápido los créditos y nosotros estamos dando ese apoyo adicional de pagar la mitad del interés en los créditos entonces las empresas constructoras van a tener aquí en el caso de los hoteles pues 333 o 37 frentes de trabajo y se puede avanzar las playas están ahí la belleza de la bahía que es única eso está ahí es bellísimo Acapulco y es la parte material por eso decíamos que lo que más nos duele son las pérdidas de vidas humanas porque lo material de una otra se restablece se recupera y lo vamos a hacer ok y ya con este censo usted va a determinar si les toca ocho mil veinte mil o hasta sesenta mil dependiendo la realidad del daño y eso supongo se basa en un depósito sí directo ok también que eso es importante o sea se le entrega a la mamá papá de familia este y ya ellos se hacen cargo de administrar nosotros lo que vamos a hacer es como comentaba el que puedan tener acceso a los materiales de construcción que no hay abusos y pues en el pueblo en todos los pueblos hay trabajadores de la construcción en todos los pueblos presidente ¿cuál es la situación o la versión oficial que tiene el gobierno federal o el gabinete de seguridad de lo que pasó el día del huracán en el club de guiates ¿cuántas personas desaparecidas tienen solamente de esa parte? ¿cuántas personas se han rescatado? ¿cuál es la versión oficial que tiene su gobierno? la versión que se tiene es la que recoge la procuraduría sobre sobre el número de fallecidos con el procedimiento que se sigue en estos casos y también de personas que van a buscar a familiares que no encuentran y se está buscando ayudando a localizarlos por ejemplo relaciones exteriores nos entregó a ver si lo tienes el dato sacó un boletín el domingo de que habían localizado a 263 personas pero todavía el de hoy 348 localizados de los extranjeros y 17 no localizados pero de esos 17 no localizados sólo tres sí se tiene ya información de que lamentablemente perdieron la vida lo dijimos aquí desde hace dos o tres días un canadiense un estadounidense y un inglés pero eran residentes de Acapulco no eran turistas o sea su origen es Estados Unidos Reino Unido y Canadá pero residían o sea vivían en Acapulco vivían ahí en Acapulco entonces eso es lo que tenemos no hemos no se va a cerrar para nada esta lista son los que han fallecido y los que están desaparecidos o no localizados porque tú me entregabas ayer lo de los no localizados y que ya habían encontrado por lo mismo que no hay señal no pueden sí ¿por qué no lo explica? a ver sí porque está un poco confuso ahí bueno tenemos un programa que dijimos que se va a reforzar incluso ahorita regresando a Acapulco vamos a ampliar a diez brigadas más de las que ya tenemos de búsqueda porque aún no se restablece al cien por ciento la conectividad no se cuenta pues con internet o para realizar llamadas telefónicas entonces muchos de ellos se fueron con sus vecinos a casas de otros vecinos otros están con familiares o están incluso en los albergues ya tenemos la lista y los nombres con esta comisión de búsqueda lo que hacemos es que acudimos directamente a sus hogares preguntamos ahí es donde hemos encontrado pues la cantidad mayor de personas y pues vamos a continuar con toda la búsqueda y localización de personas que han sido reportadas incluso por familiares y amigos como no localizados pero hasta el momento la cifra preliminar que maneja la Fiscalía General del Estado es la que ya compartimos anteriormente Gobernadora pero por ejemplo nada más aclarar la situación del Club de Yates que es lo que ha causado muchísimo ruido ¿cuántas personas estaban ahí esa noche? porque hay un reporte y una nota de una agencia internacional donde hablan que durante el huracán había 100 personas en ese Club de Yates luego que había 30 desaparecidos luego vimos inclusive a personas que estaban en esa parte ahí en la costera Miguel Alemán buscando a sus familiares propiamente de ese punto ¿cuál es la información que usted tiene? Bueno continuamos con la investigación el informe que nos da la Fiscalía General del Estado es que ellos continúan con la búsqueda es complicado porque también es en el mar muchos de ellos abandonaron estos barcos alcanzaron a resguardarse tenemos contacto con muchos de los capitanes de estos yates de estos barcos que obviamente pues tuvieron un aviso previo de lo que venía decidieron permanecer dentro de estas embarcaciones pero hemos tenido contacto con muchos de ellos que en cuanto empezaron a ver los vientos muy fuertes pues ellos son hombres de mar se dieron cuenta que no era algo pues normal decidieron resguardarse muchos de ellos incluso me comentan que se quedaron en el mar debajo resguardados porque ahí sintieron como que cierta calma porque si se levantaban los vientos eran tan fuertes de alrededor de 330 kilómetros por hora que no hubieran sobrevivido entonces ellos permanecieron en el mar resguardándose es por eso que sobrevivieron tenemos contacto con ellos les hemos brindado todo el apoyo por parte del gobierno federal del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado continúa con la búsqueda si hubiera cuerpos decesos lamentables ellos van a informar en su momento pero la cifra preliminar que nos han dado ha sido esa ¿a usted le tocó el huracán en Acapulco? sí, por supuesto yo estaba ahí incluso en redes sociales hay una transmisión en vivo alrededor de las 11, 20 de la noche una hora antes incluso de que el huracán llegara ya con vientos fuertes ahí está en las redes sociales ahí está la transmisión está el horario yo empiezo a comentar estaba con mi hermana estábamos en el carro y empezamos a comentar que ya se estaban cayendo algunas ramas que estaba lloviendo ya muy fuerte que por favor no salieran de sus casas que se resguardaran días antes incluso tuve un aviso de cancelación de clases de suspensión de clases para todo el estado suspendí el informe el segundo informe de gobierno días antes también tuvimos una reunión de manera virtual con todos los presidentes de la Costa Chica de la Costa Grande con la presidenta de Acapulco para informarles de cómo estaba la situación en ese momento era tormenta tropical y estuvimos manejándolo de esa manera siempre en perfecta coordinación con el gobierno federal con la coordinadora nacional de protección civil que nos iba enviando información y bueno pues después ustedes vieron que en 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 pero una hora hora y media antes del huracán yo estuve transmitiendo en vivo pidiendo a toda la población que se resguardara estuvimos ahí vivimos los estragos todos tenemos pues no sé pues daños de cualquier índole pero como bien lo dice nuestro presidente los daños materiales poco a poco se irán recuperando lo que más nos lastima lo que más nos duele pues son estas pérdidas humanas por eso he instruido a todos los equipos a todas las brigadas y personalmente estoy al frente de las brigadas de búsqueda y localización de las personas gracias gobernadora gracias a ustedes presidente y otra cosa no ha pensado en utilizar la mañanera para alertar las tormentas bueno recuerdo yo que cuando empezaba la mañanera algunas veces algunas tormentas tropicales se alertaban aquí no ha pensado en volver a alertar las tormentas tropicales aquí en la mañanera o cuando ya esto se convierte en huracanes lo hacemos cada vez que se necesita se requiere mire cuando las inundaciones en Tabasco andaba en una gira de acuerdo en Nayarit y empezó a crecer el volumen de agua en la presa Peñitas ya de manera muy peligrosa iba a haber un de fogue que iba a inundar por completo a a Villahermosa a la capital y me trasladé ya habían tomado una decisión se revisó esperamos un tiempo desde luego avisamos afortunadamente se logró atemperar el daño porque estuvimos ahí pendientes ahora lo mismo lo que pasa es que nuestros adversarios que no nuestros enemigos porque no tenemos enemigos nuestros adversarios políticos quisieran que nos fuera mal que parecería increíble de que las desgracias fuesen mayores para culparnos y claro somos responsables y asumimos nuestra responsabilidad pero una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable son cosas distintas en el caso del huracán yo estuve pendiente todo el tiempo todo el tiempo mandé aviso con anticipación y hay constancia porque aún cuando se desarrolló o evolucionó a grave en poco tiempo estuve al tanto desde el reporte de las seis bueno días antes se informó a la población hubo reuniones de todo el equipo de protección civil en Guerrero con todas las autoridades y yo estuve pendiente mi reporte fue de las ocho veinticinco donde dijo que tocaría categoría cinco que ya iba a tocar tierra que iba a llegar y la equivocación es porque así estaba el reporte que iba a entrar de cuatro a seis de la mañana y de Acapulco a Tecpan en ese tramo de la costa pero no se fue directo a Acapulco y por la velocidad que eso también lo tienen que ver los especialistas porque yo retomo el dato del centro de huracanes que funciona en Estados Unidos y hay una intercomunicación con todos los centros de América Latina y se tiene comunicación constante entonces de todas maneras hago el llamado a las ocho veinticinco de la noche y fue milagroso cuando yo decido ir allá es porque no hay comunicación de nada de nada pero mi preocupación principal era el que podían perder la vida mucha gente y si cuando llegamos y vimos cómo estaba ya estaba esperando el informe de fallecidos porque en toda la carretera primero nueve horas de aquí de aquí a Acapulco uno dos tres cuatro vehículos en el trayecto uno que se quedó atascado dos camionetas dos camionetas de un maestro una estaquita y otra de un minero para llegar y caminé caminamos a pie porque llegó el momento que no se no se pudo nos atascamos y bajamos del dip y a caminar y de todas maneras si no nos hubiésemos atascado en ese sitio les estoy hablando de 40 kilómetros que son los más difíciles del 40 precisamente del kilómetro 40 hasta Acapulco de todas maneras si no nos hubiésemos atascado ahí no hubiésemos pasado porque estaba completamente desbordado el río Papagayo y se había llevado la carretera y tuvimos que pasar por el cerro y del otro lado un maestro con su camionetita nos llevó a otro lugar donde ya no se podía pasar también rota la carretera pasamos ahí caminando y el minero nos llevó pero cuando llegamos a Acapulco a Acapulco nada más de ver los árboles y las casas y toda la destrucción bueno en todo el camino y nos reunimos pensamos en la base naval no no podíamos avanzar pues 50 metros porque estaban los árboles y estaban los postes tirados y parotas enormes arrancadas entonces llegamos y pues ya el ejército la marina ya estaban las autoridades del municipio del estado ya trabajando y eso fue y vamos a sacar adelante a Acapulco y la gente está ayudando bien nos afectó mucho la falta de comunicación el aislamiento porque si hubiésemos podido tuve que grabar un mensaje para que lo pasaran en las colonias pero estamos hablando de 270 colonias 500 y más de 234 comunidades en Acapulco 234 comunidades entonces la comunicación por eso nuestro cuestionamiento respetuoso al periodismo amarillista porque en esos momentos no hay comunicación no hay comunicación y si lo que se va a escuchar si es alarmista nada más por eso hablábamos por eso hablábamos de la mano con propósitos publicitarios de rating mucho menos como venganza si si tienen problemas con nosotros vamos a dirimirlos si no les cae bien el presidente o consideran que el presidente los ha afectado entonces contra el presidente pero no contra el pueblo es como lo de la familia o sea con cualquiera de ustedes sí son periodistas somos personajes de la vida pública pero ¿qué tiene que ver nuestros hijos si no están metidos? lo mismo yo creo que hasta peor ¿qué tiene que ver el pueblo? el pobre pueblo y esto aplica en general ¿por qué los bloqueos de potencias a otros países? porque tienen problema arriba las cúpulas de poder ¿y quién sufre? el pueblo en todas las guerras y en todas las confrontaciones ¿por qué no separar? pero bueno es entender que debemos de ser profesionales y no es nada nuevo alguien dijo el luchador social más importante que ha existido en el mundo que la verdad nos hará libres eso es todo eso es todo no mentir y claro que ya dije no podemos ser todos iguales y pues son concepciones distintas en una democracia y vamos a debatir y vamos a resolver nuestras diferencias y si se puede y se debería hacerse de esa manera acudamos a instancias judiciales pero no actuemos de manera vil no son tiempos para canallas entonces es todo afortunadamente ya vamos saliendo vamos a seguir ayudando en en Acapulco en Coyuca de Benítez y en todo México porque hay millones de damnificados por la política neoliberal por la política de saqueo presidente por la corrupción entonces tenemos que seguir adelante ayudando a quien lo necesita impulsando las actividades económicas creando empleos me acaba de mandar una nota la secretaria de relaciones exteriores Alicia Bárcena urgente para informar al presidente buenos días me permito informar que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino al Cairo seguimos el pendiente con el embajador de México en Egipto es una de las compañeras que estaba sí y era la doctora que estaba apoyando con que el año pasado estaba en Médicos Sin Fronteras que apoyaba sí ya la esperan sí justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuándo se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida ellas no eran rehenes pero estaban en la franja de gas es mi información bueno presidente nada más ya por último y finalmente entonces bueno por la narrativa y por lo que usted está contando se mantiene Laura Velázquez como titular de protección civil usted por lo que estoy escuchando ve bien su trabajo y nada más finalmente pues en esto que hablaba del amarillismo yo también creo que hay que reconocer a los compañeros periodistas que sí están ahí en el lugar de los hechos y que pues también la han pasado pues complicado en la coberta del huracán y pues prácticamente todos los medios y que a veces también pues van y se los agarran de piñata en redes sociales y que la verdad son reporteos que ni la deben ni la temen y pues están ahí al pie del cañón y a veces creo que no estoy de acuerdo y se lo veo personalmente en que se los agarran de piñata en redes sociales por estar difundiendo pues información y noticias justo en el momento en el que sucede Sí y además ya lo dije ayer y estoy convencido o sea Gracias la mayoría de los periodistas venden su trabajo no su conciencia y no está en los periodistas el problema es arriba siempre nos malacostumbraron a echarle la culpa al de abajo hasta en el caso del gobierno no es el presidente no es el gobernador son sus colaboradores son los de abajo que no le ayudan nada mentira este es un sistema en lo económico y en lo político piramidal las decisiones se toman arriba por lo general y es lo mismo en el caso de las empresas en el caso de los medios ¿por qué son los ataques a nosotros? porque están enojados los de arriba nada más que para qué les cuento cuál es el motivo del enojo porque ya no quiero que se haga más grande el escándalo no es para que porque si siguen con la lanzada en contra del gobierno no se vayan a a tumbar no no, no, no ya cambiaron las cosas sencillamente es porque tiene que haber prudencia tranquilidad pero no es el que va a cubrir no, lo mandan y búscale 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 para demostrar de que este es un gobierno incapaz se atreven a decir un dueño de un medio de información famoso de que este no sólo hay incapacidad sino corrupción ¿dónde están? si hay corrupción lo que hay que hacer es presentar una denuncia o dar las pruebas pero no pura gritería y bajo la máxima de lampa ni quiero decir del periodismo de lampa de la oligarquía de que la calumnia cuando no mancha tizna y cada vez gritan más insultan ya serénense miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia muy bien su respuesta claro que tenemos diferencias pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general el interés del pueblo lo que decidieron que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco lo veo muy bien no pero ya ese es otro asunto ya la decisión importante es el que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos hay un escrito ¿cómo? lo dice así tiene una redacción ambigua tiene una redacción ambigua la respuesta dijo la ministra en la carta presidente es una alternativa real para trabajar como está en beneficio de la población que está a la espera justamente de saber cómo se trabaja ah no yo lo entendí proponía decía estoy pensando en voz alta la creación de un comité ya se tiene formalmente por escrito yo lo estoy pidiendo ¿qué diría el SAT? ¿qué diría la tesorería? ¿qué diría el secretario de Hacienda para empezar a trabajar y la conformación del comité de parte de presidente por ejemplo el gobierno de la república ¿quiénes estarían? yo lo que creo a ver número uno que celebro la decisión que tomó la presidenta de la suprema corte fíjense cómo son las cosas deben de haber varios muchos enojados con eso que se deben de haber sentido traicionados porque apuestan al pleito ¿cómo es que la presidenta cede cuando debería de seguir atacando? porque sus intereses son otros lo que ellos están pensando como decía Churchill no es en la próxima generación sino en la próxima elección porque no ven más allá entonces están imbuidos en la politiquería entonces ahora 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 es el momento pleito 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 a la suprema corte al poder judicial no se les toca no se les toca no se les toca no se les toca ya están todos ¿no? Álvarez y Caza y este los del PAN y Javier aspirantes a cargos sí pero esto es un asunto distinto tiene que ver una relación entre poderes es un asunto de Estado sí de Estado entonces por eso ya seguramente no les gustó porque ellos quieren es lo mismo de lo del huracán desde antes lo de la pandemia lo del huracán están ocultando información son ineficientes son muchísimo malos muertos hay abandono completo en Acapulco no se está atendiendo con propósitos politiqueros entonces primer lugar celebro que hayan tomado esa decisión en la Corte lo celebro primero segundo si un juez presentó un amparo no hay ningún problema se va a resolver y ¿quién lo va a resolver? pues el Poder Judicial con el Poder Legislativo porque a nosotros no nos han devuelto nada o sea todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del fideicomiso porque todavía no se termina todo el proceso de aprobación de la ley de ingreso y de la ley de presupuesto entonces esperemos eso es lo segundo lo tercero si no van a aportar los 15 mil millones por cualquier motivo nosotros tenemos los recursos para apoyar a los damnificados pero sería muy bueno un buen gesto el que esos recursos se aplicaran para apoyar a la gente al pueblo que lo necesita y lo otro pues es una situación de coordinación que propuse ayer que intervenga el poder legislativo que intervenga el poder judicial y va a intervenir el poder ejecutivo y yo estoy nombrando con ese propósito a la secretaria de gobernación y se va a apoyar la secretaria de gobernación en el secretario de hacienda y se va a buscar la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte de Justicia que envió el oficio y se va a tener comunicación también con representantes del Congreso tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores a ver si se logra un acuerdo y lo otro el amparo pues ya las instancias correspondientes van a resolver pero independientemente de lo que vaya a resultar o de lo accesorio lo importante es que yo ayer hago un planteamiento de ayer mismo para mí de manera responsable hay una respuesta de la presidenta de la Corte hasta ahí me quedo y lo celebro por el bien de todos pero tú sigues le pediría a los legisladores pues que de alguna manera actualizar todo ese procedimiento sobre todo para que tuvieran los recursos porque los damnificados en Acapulco y en Cuyuca de Benítez lo necesitan ¿cuál se les llama a los legisladores presidente? pues que lo atiendan creo que a partir de hoy ya Luisa María va a buscar a la presidenta de la Corte y a los directivos del Congreso para buscar un acuerdo y aquí se va a informar de todas maneras esto que dimos a conocer hoy ya está en marcha ya se habló por ejemplo con los distribuidores de la canasta básica ya se sabe también se informa a la gente porque hay muchas cosas que se tienen que ir dando a conocer de que como todavía se está reinstalando la luz quedamos de que ya hay energía eléctrica pero no hay refrigeradores no hay cómo guardar alimentos en la canasta que son 24 productos ¿cuáles son los productos? también los que evaluamos todos los lunes ¿se acuerdan de que tenemos una canasta básica pero incluye carne de pollo de res y entonces vamos a sustituir en la primera semana, segunda semana, en tanto, se tienen ya refrigeradores, carnes por algunos productos enlatados, pero todo lo demás, por ejemplo, el jitomate va a cambiar, pero hay otros, las latas, hay unas, las de verduras, esas sí van, a ver, platica. Ya tuvimos, como dice el presidente, un par de reuniones y estamos trabajando con las tiendas comerciales para que nos ayuden a hacer las canastras lo más rápido posible, están Walmart, Comercial Mexicana, Chedrago y Soriana. La idea es al principio, porque ya se está restableciendo la electricidad, como dijo el presidente, pero también ellos tienen que checar cómo están sus instalaciones eléctricas, entonces no va a haber refrigeradores, a lo mejor en algunos lados, eso puede tomar de una semana a dos semanas y en ese periodo lo que se va a hacer es que en la canasta básica se va a sustituir producto que pueda ser perecedero, que no soporte el calor, por cosas que se puedan conservar mejor. La carne fresca principalmente y el jitomate, que son delicados al calor, los vamos a sustituir por otro tipo de proteína, proteína enlatada, pero sigue siendo proteína más o menos para compensar esa alimentación y el jitomate también o las verduras o algo que no se pueda transportar por el tema del calor, del clima, sustituirlo por… Hay latas de verduras, hay puré de jitomate, hay otras cosas que los vamos a ir sustituyendo. Y hoy volvemos a tener reuniones con las empresas y las empresas, desde que empezamos a platicar, la idea es que hoy nos digan a partir de cuándo nos van a poder empezar a entregar los productos. Y tan pronto nos lo empiecen a entregar los productos, ya nos hemos coordinado con las Fuerzas Armadas para hacer la distribución. Fíjense que no sabía, pero ya los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aceptaron la propuesta. Sí, le mandaron una carta a presidente recientemente que dice, sirva este medio para hacer de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se adhiere a la convocatoria que realizó el día de hoy para integrar un comité compuesto por representantes de los tres poderes de la Unión con el propósito de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos proyectados por el huracán Otis. Con ello, este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de los fideicomisos que deberán reintegrarse a la Tesofe se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el Estado de Guerrero. Sin más por el momento, nos mantendremos pendientes de los lineamientos referentes a la convocatoria y a las acciones a realizar con el fin de apoyar a nuestros hermanos damnificados. Y aquí está quien firma, empezando por el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es del Grupo Parlamentario del PAN, es Jorge Romero Herrera. Estaba también Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Si le suben, está Rubén Ignacio Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Tenemos a Carlos Alberto Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Alberto Anaya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Jorge Álvarez Maínez, bueno, ahí no está su firma, habría que ver, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Entendemos que también se incorpora. Y el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Luis Ángel Espinosa. Entonces, también, dado que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, pues ellos serían los que integrarían también este comité. Con todo se acelera el procedimiento. Entonces, va bien. Presidente, más de esto de Acapulco, plantearle cuál será el mecanismo, si ya seguramente ya lo vieron, que se va a aplicar para todas aquellas personas que ya habían pagado su hospedaje en Acapulco para estos días, para el Día de Muertos, para el Puente del Buen Fin, para la Navidad. ¿Cuál va a ser el criterio, el mecanismo? Ya lo pensaron, ya han hablado con hoteleros, eso por un lado. Y por el otro, si con toda esta tremenda, tremenda emergencia que ha sucedido en Acapulco, siguen firmes su viaje a San Francisco el próximo 14 y 15 de diciembre, de noviembre, perdón. Se trató, ya hubo una reunión, un acercamiento sobre cómo se les iba a apoyar a ellos y a ellos yo creo que darán a conocer a quienes reservaron. Sí, lo que nos dice la gobernadora es que los hoteleros van a informar, los hoteleros van a informar. ¿Se sabe más o menos para cuándo se informará? No sabemos, pero nosotros vamos a indagar ya para la próxima, yo nosotros les informamos a ustedes. Y más del tema de Acapulco, en esta parte tan difícil de la pérdida de vidas humanas, ¿para cuándo estima la gobernadora y las autoridades, sobre todo en rescate de embarcaciones hundidas, tener un número más aproximado de pérdida de vidas o de personas desaparecidas? ¿Qué es lo que ustedes están calculando? Vamos a estar informando sobre esto diario, o sea, se está informando. La fiscalía de Guerrero y la gobernadora están en esto y constantemente se va a estar informando. Bueno, presidente… El viernes nosotros vamos a informar, porque mañana no vamos a estar, pero el viernes sí. Ya comenzó el rescate de las embarcaciones, como lo había señalado el secretario de Marina. El almirante, si usted quiere… ¿Qué han encontrado, por favor? Sí, para informarles con respecto a las embarcaciones, desde el día jueves empezó a levantar un censo. Estamos empezando primero por las embarcaciones que prestan el servicio turístico. En el club de yates no nos podemos meter, es una cuestión privada, ahí vamos a hablar con ellos, a ver si se les ofrece algo. Pero lo que estamos haciendo es sobre las áreas de prestadores de servicio de toda la bahía. Llevamos aproximadamente, hasta el día de ayer, hoy no he tenido la información, pero son aproximadamente entre 40 y 45 embarcaciones ya detectadas que sí sufrieron daños. No hay hasta ahorita, afortunadamente, pérdida de vidas humanas. Hoy también en la mañana nos vamos a pasar a Puerto Marqués, que también nos pidieron ahí el apoyo. Pero usted va a llevar unos días, ya estamos haciendo ese censo y día con día, como dice el señor presidente, les vamos a ir informando. Gracias. Le agradezco. Es lo mismo, es la búsqueda en general de todos. Bien, cambiando de tema, presidente, este ya es un planteamiento. Bueno, en días recientes nos enteramos que la Selección Mexicana de Béisbol se ha hecho acreedor al Premio Nacional del Deporte 2023. Y bueno, le traigo un presente de la Casa del Béisbol. Sabemos que hoy se va a reunir con algunos integrantes de esta selección que ha tenido muchos triunfos en el último año, principalmente. Y bueno, es un obsequio, sabemos de su gusto, por el béisbol. Imagen Televisión me encargó la misión de dárselo, de que ojalá le guste. Es un jersey que utilizan los conductores. ¿Se lo puedo entregar? Sí. Sí, con permiso. Ojalá le guste el número tres. Dice AMLO. Y queremos saber a quiénes va a recibir el día de hoy, presidente, aquí en Palacio Nacional. No, no, ¿saben por qué la muestro así?, porque me da mucho gusto de que Imagen ya está transmitiendo. Sí, señor presidente, los juegos, y eso es importante, o sea, la transmisión de los juegos. Así fraternamente, cariñosamente. Antes decían los noticieros de deporte y ahora vamos, decían los noticieros en general, vamos a la sección de deporte con todo respeto, puro fútbol, la sección de deporte. Ahora ya no, ahora ya, y estamos pendientes de los panamericanos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, en Chile. Y están muy bien los deportistas, ánimo, ánimo. Y queremos que se siga impulsando a todos los deportes en el país, vamos a seguir ayudando. Y en el caso de béisbol está muy bien lo que está haciendo Imagen y nos vamos a seguir reuniendo. ¿A quién recibe al ratito? Sí, vamos a estar con algunos béisbolistas. Creo que, no sé si hoy o el viernes, no sé exactamente, pero ya les informamos, les vamos a informar. Ya vámonos, ¿no? Ok, gracias. ¿El crimen número 13 es temporal o permanente? ¿Cuál es? Es la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en colonias de más de mil lindas. Hasta lograr la normalidad completa, completa. ¿Cuántos cuarteles calculan? A ver, son como cinco mil elementos de la Guardia, si están distribuidos. Ya me dieron el reporte, son mil 399 entre colonias, comunidades, pueblos, ampliaciones, unidades habitacionales, fraccionamientos. Ya es total, comunidades y colonias, mil 399. Sí, y los cuarteles son aproximadamente, estamos viendo eso, sí, porque son para cada mil. ¿Va a ser bancarizada o va a ser en efectivo dada la complejidad del sistema? De los dos, de las dos formas, porque se está rehabilitando el Banco del Bienestar, las sucursales, el Banco del Bienestar, ya con energía eléctrica, con sistemas de internet y al mismo tiempo con el apoyo de la Guardia Nacional, pagos de manera directa. ¿Ya se compró el bono catastrófico? Todavía, ¿por qué no lo del bono? ¿Tú podrías explicar qué mejor que el subsecretario de Ingresos? Con el permiso del presidente, todavía se están determinando los parámetros del bono catastrófico. El bono catastrófico es un monto de 460 millones de dólares, incluye el evento que sucedió en el estado de Guerrero y también la zona geográfica. Es muy probable que, dependiendo de la evaluación, los recursos estarían entre 30 y 60 millones de dólares. Eso todavía está por determinarse, presidente. ¿Es dinero? Es dinero, es un reintegro a la tesorería. ¿Y los seguros? Los seguros actualmente tenemos un seguro de cinco mil millones de pesos que pueden ser utilizados para deducir gastos asociados a la reconstrucción en Guerrero. De esta manera, durante el año podríamos reembolsar hasta cinco mil millones de pesos con este seguro paramétrico. ¿Cómo? Desde todo el FUNDED, los seguros y demás, más los 15 mil de la Suprema Corte, se llegarían a como 40 mil millones de pesos, pero se necesitan cerca de 60. Sí, es que no hay límite, es un estimado de más de 60 mil millones, pero si se requiere más, vamos a tener más. ¿Cuánto tenemos en caja? En caja tenemos casi 600 mil millones. A ver, explícalo. Digo, no es para presumir, ¿no? Sí, en la caja está más o menos un saldo líquido en efectivo en 600 mil millones de pesos. Pobremente. Bueno, vámonos a enseñar. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!